Bienvenidos a un videoblog. Este sería el video 1028. Sí, diría que sí. Ya he superado los 1000 videos. No me había dado cuenta hasta hoy. Yo pensé que todavía tenía unos 900. Desde el móvil sueles ver unos 1900, pero eso es un fallo de software, a lo mejor, del mismo sistema operativo de los móviles. Pero no tengo casi 2000. 1028 son los videos que tengo. Parece mentira. El esfuerzo y las ganas de crear contenido me ha llevado a eso, a luchar más. Pero no solamente esas cualidades son las que me han ayudado a seguir, ¿no? Soy una persona bastante ocupada. De hecho, hoy he dormido hasta 4 horas nada más. Y ahora estoy haciendo esto. Hace un momento he editado un video. El otro día empecé a trabajar en un dossier dedicado a Arsul Pibaribur sobre mí. Bueno, que empecé a las 10 de la noche y cuando me di cuenta era a las 4 de la mañana. Con el programa de Photoshop. Bueno, que hay trabajos a veces que me llevan horas. Eso a veces recordar a los subnormales que me suelen... Bueno, ya no, ya... Pero alguno que otro saldrá en el futuro. De que me suelen decir que yo he llegado a donde estoy gracias a los bots. No tengo ni tiempo para eso. Yo ya lo he comentado en otros videos. Yo me miro para allá por manía. Aparte de mi esfuerzo y de seguir día a día, de forzarme a esforzarme... Es gracias a vosotros. Porque esto no sería nada sin realmente la audiencia que vosotros me dais. Y cada día sois más. Y solo por eso yo creo que me hace la pena seguir luchando por lo que me gusta. ¿Vale? Seguir añadiendo... Vídeos de entretenimiento. Hacerlos reír. Y también pues... ¿Por qué no? Ya que aprovecho y juego a juegos... Pues hago guías o tutoriales o rollo así. Pero con mi toque de humor. No quiero centrarme solo en gameplays y en juegos como nos gusta a muchos de nosotros. Sino que también ser reconocido por mis sketches y esos toques que suelo tener en el canal. Y bueno, yo creo que algún día... Que algún día seré reconocido y si esto sigue creciendo, pues la verdad es que lo voy a valorar muchísimo. Os voy a valorar muchísimo. Y espero que sigamos ahí. Y que siga yo ahí, aportando. Y que vosotros pues me comentéis. Siempre me comentéis, participéis. Y vamos que... Resumiendo. A finas cuentas. Os quiero un montón. No, en serio. Me habéis dado más cariño en tan pocos años... Que el resto de mi vida con algunos de mis... Es triste, es triste. No lo voy a decir, pero es triste, sí. Ahora hay un loco por ahí que me está comentando. De que se... No sé, lo hace a drede. Os voy a explicar una cosa. Yo troleo. Troleo a la gente que me toca los cojones. Pero yo también bloqueo e ignoro. Y hay tontitos del culo que saben que los puedo trolear. Y que a lo mejor quieren... Y yo ya conozco a los... Siéntense afortunados si os troleo. Porque... Selecciono a los que se lo merecen. Pero el que lo busca... Que se vea la ley web. El que lo busca... No le voy a hacer ni puto caso. Al contrario. Seguramente ahora lo acaben bloqueando. Le dejaré un ultimátum. Para que no se emocione demasiado. Pues eso. Mil vídeos ya. Casi nada. A seguir dando la caña. ¿Eh? Espero verte en el próximo vídeo. Hasta luego. Y que tengas un buen día.